Al cuarto episodio de Pokémon Negro Random Blocks, chicos, continuamos por donde lo hemos dejado Recordamos que acabamos de ir a ver lo del solar de los sueños Habíamos luchado contra el gimnasio Ahora vamos a capturar el solar de los sueños Pero primero vamos a ver a Oriza, ¿vale? Para saltarme todo a esta parte que me da una pereza que te cagas Y vamos a capturar ahí, espero que me salga un buen Pokémon ¡Yupi! De este tipo de fin he podido hacerme con un humor onírico Tío, no sé hablar Y podré reunir datos sobre muchos entrenadores Muchísimas gracias Mira, con vuestro conocimiento vas a poder usar el CGR Con el CGR podrá establecer comunicación inalámbrica por infrarrojos O con la conexión Wi-Fi de Nintendo Tú tío, me estoy trabando un huevo para hablar No me voy a volver tatatamudo, ¿no? Espero que no Javier conseguido el CGR O CGR o como lo quieras llamar No, no quiero activarlo No sé si estoy de acuerdo Tengo que tocar el icono encendido que hay en la parte inferior derecha de la pantalla de la actividad Una vez activado el CGR podrás leer una explicación sobre cómo Sobre este dispositivo si tocas el cono Este Se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla táctil Bien, ahora hablemos de sincronizar el juego Joder, este es un... No, no lo voy a quedar así Bueno En fin, ya me lo voy a saltar Además de todo eso va a comentarme que si se usa para dormir un poco Soñarán, no sé qué Lo de la zona anexo es verdad, tío Esta es... Ah, oye Muchas gracias por haber dado a mi hermana Toma, te doy esto como un agradecimiento Esto es el bloque de amigos No me voy a pasar para nada Podrás gestaltar a tus amigos Usar la conexión wifi de Nintendo Podrás echar combat bueno, sí Creo que aquí oficialmente, chavales Acaba tutorial Y de hecho voy a hablar con ella porque creo que No, si te veas como un trinidad central Eh, sí También creo que ahora ya me pone PC de trupa La pelea está vacía Ok chicos, vámonos Al solar de sueños A capturar Y luego continuamos con la aventura Creo que ahora hay otro combate más con Cheren Lo cual me preocupa Tío Pinche Gamepad Lo cual me preocupa bastante Pero bueno Yo creo que si lo juego bien No va a haber ningún tipo de problema Vamos a capturar al solar ¿Cuántos balls tengo? Una ocasión ball Eh, y 12 poco balls Vale Si os preguntáis por qué tengo una ocasión ball Me la ha dado a este chico de aquí abajo, vale Este calvito de aquí Que lo he mirado Nada más Mientras salía para curar y seguir grabando Porque estoy grabando esto seguido Eh, me he hablado con él y me la ha dado Así que bueno ¿Ves a cortarlo? Vale, sí Vamos a cortar Y venga Vamos a capturar un Pokémon Tal que aquí Bell sigue por aquí Objetos A ver, pensaba que me había salido un Pokémon Y que me había parado Otro objeto aquí Y un juego de objetos Tabla trueno Bueno, no está mal Si consigo un Arceus Entiendeme, ¿no? Vale ¿Qué me das por aquí? Antiparaliz Tampoco está mal Todo es relacionado con el eléctrico Ahora que lo veo Por aquí quiero recordar que he visto otro Que hay Fragmento cometa Porque esto vale mucho Pero no sirve para nada Así que lo venderé Para comprar pociones Ojalá Ojalá pociones Turn you back away Vale Estamos pegando objetos Si sale un Pokémon Pues ya Me tira por él A ver Entra bien Gema psíquica Bueno, no está mal Si tuviese un ataque de tipo Vamos, lo tengo con mis sueños Venga, vamos, vamos Venga, va Primer Pokémon de los solar de los sueños Es Un Pidgeotto No está mal No está mal ¿Por qué? Porque no tiene doble debilidad Si no sería una puta mierda Pero como no tiene doble debilidad Me lo voy a comprar Me lo voy a coger Tiene pelo agua Lo cual, bueno, pues tampoco me importa demasiado Sinceramente O sea, tiene Rastro No le voy a matar De un latigo cepa Ni de coña Meteorobola 100 de potencia No está mal, eh Hostia Me está gustando El Pidgeotto Chavales Me está gustando Escavar, hostia Se hace un poco raro ver a un puto pájaro Escavar, pero bueno Vamos a seguir Creo que aguanta otro Creo que le dejo un PSP O sea, caso Vale Ahora lo que voy a hacer va a ser Cambiar a Palpitou Para Dormirle Y le capturamos Como no estoy seguro No se aguanta otro latigo cepa Que yo creo que sí Pero no me la voy a jugar No me apetece Me tiro bola Me sigue haciendo Es tipo normal O sea que No me quitan demasiado Beso amoroso Me tiro ahora Me lo he hecho escapar Porque si no me tragaría en todo Porque ya había que esperar Otro lo tuve No Dormirle Más al Pidgeotto salvaje Bolsa Pokeball Pokeball Vamos para allá Vamos Pokeball para Pidgeotto A ver si se ha detraba rápido Que estaría bien Vamos Pidgeotto Atrápate compañero Uno Dos Tres Vamos Pidgeotto atrapado chicos Nueva incorporación de equipo Ya tenemos cuatro Pokémon Menos mal Sinceramente Ya son olivios No necesitaba Pokémon pájaro Sobre 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 No se habla Tío Yo estoy trabadísimo Os lo juro Parece que no se habla Ok Pues tenemos Un Pidgeotto Salgo por aquí Y venga Hasta luego Vamos a ver Chocando nuestra pared Invisible Vamos Había como un bloque Yo creo que había como otro bloque Hasta la pared No pasa Otro Pidgeotto Continuamos Vamos a curar Para tener a Pidgeotto Pidgeotto tampoco va a hacer mucho Como comprenderéis Pero bueno Vamos a descansar Damos unos segundos Yo te lo voy majo No te preocupes Ahí estamos Es por esperar Recobro toda su energía Esperamos volver a verte Continuamos para Bingo Quiero recordar que aquí abajo Había un objeto ¿No? Sí Un objeto ¿Qué es? Tío Z de aroma Vaya mojón Bueno Fuera de cámara Le voy a dar a Pidgeotto Pero antes Por lo tanto no Vamos para allá Continuamos Combate doble Hostia Me ha echado para atrás Esto un poco Eh Eh Me tengo que escapar Con Pidgeotto Oye pues me sirve Es como una cuerda O sea que está bien O sea Combate doble Vamos chicos Vamos a unir fuerzas en combate Pero mira bien ¿Vale? Esto Uno más uno son dos Muy bien Muy bien Tía Muy bien ¿Te sabes la tabla? Muy bien Claro que no es la tabla Multiplicate Sonando Que gilipollas Crocoroc Y Cotonin Bueno Son flores Pidgeotto Ese 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 Crocoroc Está muerto Es sencillo O sea Está muy muerto Tiene intimidación Hostia Eso no está barrando Rastro Irastible Tiene irastible Ese Cotonin ¿Qué ataques tiene El Pidgeotto? Ciclón Corte vacío Escavar y Meteor ¡Dios! ¿Cómo renta este Pokémon Chaval? Vale Pues vamos con Duskull Voy a sacar a Duskull No creo que mate De un toque A A Creo que Eso que está A nivel 11 Pero no creo que Le mate De un toque Ni de coña Un rayo burbuja Bueno No me quita demasiado Por la férrea Me hacía focus Porque tenía menos nivel Entiendo Me baja la defensa Esto no me hace Muchas gracias Chicos Le quito Muchísima vida No sé si cambiaré Porque me ha bajado La defensa Y no me fío un pelo ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho rayo burbuja Y cola ferrea Voy a sacar a Palpitude Entonces Porque entiendo Que me seguirá Haciendo focus A mí Entiendo Inicio lento Rayo burbuja Bueno me hace A esta Que tampoco me hace nada Ok Creo que hace relevo Bueno pues entonces Podría no haber cambiado La verdad Fuera Krokorok Van a ganar Todos puntos de experiencia 76 66 130 para Pichoto Que sube a nivel 9 Bien Y aprende pisotón Físico Y de tipo normal Madre mía Que bien 65 de potencia Este que tiene 50 Es especial Pensaba que era 100 de potencia La verdad Me coló un poco Especial Vamos a quitar ciclón Yo creo Olvidamos ciclón Aprendemos esta Wea Busco Suba el 16 Vamos con Puño sombra El cotoní Y Vamos a dormirle Esquema No se que vas a aprender Trongos No eres un Smilgol Lo siento Evita el ataque Vamos Lanzarrocas a Cotoni Río burbuja Me es neutro Así que no me debería quitar mucho Crítico Joder A ser crítico Me ha quitado poco Trongos Puño sombra No le matamos Lanzarrocas Esto debería acabar con Cotoni Ahí está Fuera Cotoni Un crítico en el peor momento Muy bien No hacía falta Tío Podrías haber Maipa Tío Maipa Pa Maipa Vale Así Vamos a hacer Los combates de esta zona Vale chicos Que Los considero necesarios Antes de irme para esto Para poder Subir un poco de nivel Sobre todo Pichotto Es quizás el que menos nivel tengo Bueno quizás no Es el que menos nivel tengo Vamos a ver Vamos Me ve esta Vamos para allá Hay un montón de gente Hay estos tres Bueno no sé si había otro a la izquierda Otro chaval para luchar En fin Va a ser un día tranquilo Espero Espero God Esteban es Dios Cuidado Cuidado con Dios Cuidado con Dios Nivel 11 Bueno está bien Porque como si nivel 9 Supongo que podré Tío Soy mayor etapa cultiva Y demás Debería de poder Tío Filtro Tengo Un poco Vamos con Pichotón ¿Cuánto le quitas? Una buena mierda Le he quitado Sinceramente Supongo que le hará El mismo moveset Que el otro Con el que ya luchamos Vamos con corte vacío Que supongo que le quitará Un poco más ¿No? Joder Es crítico Y tanto Que quita un poco más Hostia Vale Y acabamos con Meteorobolas Aquí haciendo el mix De ataques Si Wither fuera 240 Sube a nivel 10 Bien Es interesante Que vayan subiendo niveles Finalmente Vi Yudoc Que casi sube 2 Clang Seguimos Seguimos luchando Seguimos luchando Contra Clang Mientras yo tenga El tipo eléctrico Vamos bien Utilizamos Excavar Meteorobola Tampoco me debería quitar demasiado Es tipo normal Ahí estamos Usamos Excavar Es que no he mirado Cuanto ataque físico Y ataque especial Tiene Bitjotón Sinceramente Uff Casi le mato un golpe crítico Hostia eh Siendo muchos críticos De Pokémon eh Eso me gusta Sinceramente Eh Pues Pishotón Acabamos con Pishotón Fuera Clang Me va a dar Bastante experiencia ¿Verdad? Uh si Dos niveles por lo menos Yo creo ¿no? Al 12 va a subir por lo menos Yo creo Ahí está Nivel 12 para Pishotón Pues muy bien Uy nivel 13 Vale Bien Así da gusto De ver Joder Aullido Se quiere subir Ataque físico Vale pues le vamos a quitar Meteorobola Quizás no lo debería haber hecho ¿Verdad? No lo debería haber hecho Oh que pasada Eres super fuerte Muy bien Vamos a curar a Pishotón Rápidamente Ya que está aquí al lado No ves que te van en gastos Vamos a curar Rápidamente a Pishotón Y continuamos con el siguiente combate A ver La verdad es que esta incorporación Tengo que levearla bastante Compañeros A ver Eh oye combate contra mi Este tiene cara de sacarme un legendario Que te cagas La verdad Deis ahí Daniel Pikachu Capica Nivel 11 Nivel 11 Es que está bien que esté Nivel 11 Porque es un leveo Bastante gratuito Sinceramente Que tenía este Indefenso Tenía este Pokémon No está bien Sobre todo De cara a saber la La variedad del Pokémon Rival está muy bien Llama Gélida Hostia Menos mal que os he excavado Eh Coño Menos mal que os he excavado Llama Gélida Me da Como me da Si estoy bajo tierra What the fuck Oh a tomar por culo De un golpe Vámonos Ah Indefenso Hostia Claro Si tiene indefenso Que pregunta más estúpida Si tiene indefenso Pues claro que me va a dar No puede fallar Lo siento si se hace un poco monoto No es todo Que tenga que curar cada vez Pero es que Prefiero llevarles bien Prefiero llevarles bien De nivel Chicos O sea bien de vida Ya que lo estoy leviando a él solo Pues Dulce también ¿No? O sea que Quiere este Que esta es Que pesadito ¿No? Ah Bueno Marston Marston no tengo mucho que hacerle Sinceramente con Pichotto Ojalá tu hubiese sido Marston Antes que un palpito Sinceramente Sinceramente porque no tiene Iluminación Joder Es iluminati este hombre No sé Por qué digo eso Corte vacío De Pichotto A Marston No le quita No le quita una mierda Chico de verdad Va a hacer daño Va a hacer daño Porque tiene bastante ataque físico No Ha quitado menos de lo que pensabas Sinceramente Corte vacío Oye quito una puta mierda Con corte vacío este Pokémon ¿Eh? Tengo que decirlo En el momento en el que me den Lo que sería Lo diría Vuelo Este Pokémon va a ser la polla Pero hasta que no me lo den Lo dudo Sinceramente Corte vacío Acabamos con Marston Estamos a subir a nivel 14 Con Pichotto 400 puntos de experiencia No creo que suba otro No le va a dar Ni de coña Designer Alex Uy Eres muy fuerte para mi Pues venga Tío es que Siempre me dan un par de golpes Porque no os quito demasiado Voy a ver un momento las stats Porque Como tenga el ataque y bajado En las stats Me voy a cagar en la mar ¿Eh? Sinceramente Datos Madreza audaz Bueno Ah no Lo tiene subido Lo de la velocidad No me hace mucha gracia Pero Si tiene ataque físico Subido Es la polla Tío Ah mira Este me ve Hola Toma Hiperrayo Hostia No creo No creo Pero igual me saco un legendario Pero igual me saco un legendario Le he jodido la verdad Eh ¿Para qué coño hablo? ¿Para qué hablo? Javi tío ¿Para qué cojones hablas? Pues tiene pinta de sacarme un legendario Y lo tengo mal en la cara Sopla pollas ¿Qué tiene este hombre? Despiste ¿Eso qué es? Creo que no me pueden Confundir o algo así Tras con eso Ataque ala No me va a quitar demasiado ¿No? 11 pesos Más de lo que pensaba Es un legendario El legendario también Es verdad que tiene su sentido ¿Eh? Excavar La bajada de velocidad Me he jodido bastante Un poquito ¿Eh? Uh Quita bastante Vale Bien Excavar de nuevo Fogonazo Aguántalo O sea Es poco eficaz Tienes que aguantarlo Ahí está Lo aguanta bien Baja la defensa especial Mucho Vale Tigo todavía falla No me jodas Que me baja mucho La defensa especial Y me cagaría en todo Excavar Acertamos Y este terráqueo Se va a ir A tomar por culo Exacto Y me va a dar muchos puntos de experiencia 689 Yo creo que ahora sí Que va a subir dos niveles Ah ya está Nivel 6 Creo que Creo que ya no es Que ahora ya es Más Pokémon con menos Hay Pokémon con menos nivel Que él Para mí me equivo ¡Ay! ¡Ay! Uh Tira por el Dogan Y venga Madre mía Tu equipo parece que ha cansado Vamos a descansar Chicos Eh Creo que aquí hay otra ruta Para capturar Dejamos una nueva ruta seguro Ruta 3 será Supongo Hemos hecho la 1 La 2 Solar de los foños Y demás Ahí está Pido por favor Un buen Pokémon Vale chicos A ver Con quién voy Voy a ir con Sunflora Porque como Es el que menos nivel tiene Esa 40 No haga tanto daño Como otros Vamos para allá chicos No me jodas Combate Javi un momento Esto es una mediatría Así que Vamos a ver quién es el más fuerte Ay Cheren Ay Cheren Ay Cheren Me das miedo Bueno no vamos a capturar Chicos Opa ya no Capturaremos después Que tenemos muchas Balls Porque ahí eso Lo gastamos Una al final Claire Chloe Me saca un Grimer Grimer pues con mi Pokémon Actual no le puedo hacer Demasiado sinceramente Con Sunflora No le puedo hacer Mucho a Grimer Vale pues vamos a cambiar Vamos a sacar A Piyoto Que tiene Excavar Vale No me hagas nada raro De todas maneras No creo que me ataque Como mucho me atacará Con hielo Día soleado No sé que puede tener Aunque ahora mismo Me favorece bastante A mí Algo un Pokémon mío Sinceramente Pero bueno Excavar Somos más rápidos Esa Grimer No se oculta Bajo tierra Nivel 15 Cuidado Nivel 15 Poco energía Ahí los críticos Que se vienen más ricos Excavar Mita de vida Por lo menos La Tierra se quita A Piyoto Esa es Que buena Vaya hostia Le he metido Se cura con vallaraja Da igual No aguanta otro Refugio Déjame ser tu Refugio Perdón Que me creo aquí Me creo aquí Pau de Alborán Y soy Y no Y no llego Ni al suelo del zapato Vamos allá Se sube más la defensa Lo voy a aguantar Yo creo Voy a aguantar El excavar Un pez Me lo esperaba No sé si va a tirar De poción Pero está siendo Muy pesado Este menem Vale No uso de poción Pero de todas maneras Me viene bien Porque no No uso de poción Lo cual me viene Anillo eignio Hostia Anillo eignio Madre mía Anillo eignio Con el día soleado Madre mía Lo que hubiera metido eso Menos mal que lo he evitado Piyoto Acaba con Grimer 138 puntos de experiencia Sanfra también sube un poco Dialga Seguimos luchando Dialga tío Vaya Me cago en todo tío O sea antes Ayer luchamos con este hombre Y me sacó ¿Qué me sacó? Me sacó un poco Un poco legendario también Me sacó Me sacó a rey gigas Tío Me sacó a rey gigas Este hombre Y dices Tío Relájate Y hoy me sacó un dialga Mal de ojo Excavar Un tercio de vida Por lo menos Mal de ojo Da igual No creo que huya Ojo que Piyoto No está haciendo el carrito Hoy al final Nos ocultamos bajo tierra Llegamos a 20 minutos Este episodio Estoy pensando que Lo voy a hacer En los episodios más largos Lo voy a hacer de 25 minutos Porque 20 se me queda muy poco Ahí estamos Con los nuestros conocimientos Extraeré todo el potencial De mis Pokémon Vas a usar una poción Básicamente ¿No? Perdón Escaldar No me debería hacer demasiado Como mucho A mitad de vida Vale No me quema Escavamos Nos ocultamos bajo tierra Y vamos a poder acabar Con este dialga Que la verdad No lo entiendo muy bien Por qué he hecho rastreo Y todo eso al principio No tenía mucho sentido Excavar No fallamos Dialga cae Y nos cargamos Los dos legendarios de hoy Nos los hemos cargado Tanto a Terracion Como a Dialga 900 puntos de experiencia Hostia eh Piyoto está subiendo Bastante nivel Púas tóxicas Oye pues no me interesa Con los ataques que tengo Yo creo que estoy bastante bien Eh Conservar momentos antiguos No aprender Yo creo que bien está bien Casi subo al 18 Vale ¿Por qué si tenemos las mismas Males de gimnasio? Madre mía Qué grande pichoto Joder Apartaos He hecho que os apartéis What the fuck boy Pero eso casi Pero eso casi Anda Bel Pero por qué corres ¿Esto estáis yendo a algún sitio? Pues en esa dirección Bueno ahora para abajo ¿Pero por qué estabais corriendo? Joder Sí que corren esos tipos El chica y mi Pokémon Tú tranquila No pasa nada Así que no llores ¿Vale? Esto se puede Se puede saber por qué corrías Que ya te he oído Se han llevado el Pokémon de esta niña ¿Por qué no lo has dicho antes? Joder Tenemos que rescatar al Pokémon Bel Tú cuida a la niña Vamos a curar a Pichoto Pichoto Me ha hecho el carro hoy De una manera brutal O sea Brutal Brutal No se hablaría de la niña Oye pues Pichoto con buenos ataques Este Pichoto va a ser muy bueno Porque tiene muchísimo ataque físico Así que Va a estar Pero igual don Nos vamos a ir por el equipo Blasmo No hay aún ¿Vale chicos? Lo que vamos a hacer va a ser Capturar aquí Tiene el propio monedad Primer Pokémon de la ruta Es un ¡Oh! ¡Vamos! ¡Por carona! ¡Di que sí! Esto no va a entrar con una Pokémon Ni de puta coña No sé cómo lo voy a capturar Pero Ha salido de la hierba esta tocha ¿No? Onda simple Bueno Me he cambiado la habilidad simple Velo agua Pues tengo ahora No sé El ataque Puño sombra A mitad de vida Vamos a terminar de bajarle poco a poco Imagen tiene No me quita mucho No parece que tenga buenos ataques De todas maneras Vamos a bajarle poco a poco Me sigue haciendo imagen Un toquito más o menos Poco a poco Castigo Castigo Crítico Vale Dijo Me ha quitado como mucho ¿No? Para ser nivel 8 No nivel 9 Vale Un golpe más Carro esto Vaya moveset de mierda Que tiene este Pokémon Chicos Vaya moveset de mierda Pero Hostia Claro Tiene simple Pues si de habilidad tiene simple Igual no es tan mierda Un buen ataque que buffe estadísticas Está muy bien Vale Sacamos a Palpito Que a Palpito no le puedo hacer nada Tiene ataques bastante malos Este Volcarono Así que dentro lo que cabe no está mal Inicio lento Castigo Bueno No me va a quitar demasiado Por veces Le vamos a dormir Onda simple Otro Pokémon Simple Me quitas el inicio lento Así que Te lo agradezco Sinceramente Si tengo el dedo Me nique como Que no lo siento Juro Mi bolsa Vamos con la Pokéball chicos Pokéball para Volcarona No va a entrar O sea Está un peces de dormir Pero es una Pokéball de mierda ¿Eh? Uno Dos Tres Vamos Vámonos Un Volcarona Vámonos También doble debilidad Pero me da igual Es un Volcarona Chavales Madre mía Que gran incorporación Gran incorporación Volcarona Pokémon Sol Antaño las cenizas volcánicas Cubrieron los cielos Entonces sus llamaradas Sirvieron de sol Que pedazo de Pokémon Acabamos de conseguir chicos No No le quiero poner un mod Eh Bueno Dale Chavales Nueva incorporación Un Volcarona Que es Claro Ya vamos a pillar el objeto Ahora voy a saltar otro Volcarona Aquí Gema Fantasma Bueno está bien Para el puño Para algún puño sombra O cosa así Espero que os haya gustado El episodio de hoy Puedes dejar vuestro like Comentario Suscripción Todo lo que queráis Y nos vemos En el próximo mañana O pasado O cuando puedas grabar Como siempre digo Un saludo Adiós